buenas tardes como está la gente hermosísima de géminis bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen de la bienvenida y vamos a hacer la lectura general de energía para las personas de géminis de sol luna ascendente si sos nuevo en el canal te pido que me lo dejes saber en comentarios y si te interesa no te olvides de suscribirte activar la campanita y así me ayudas a crecer en el canal y te llegan todas mis lecturas apenas las subo vamos con un mensaje de los ángeles para géminis a ver qué mensaje tienen los ángeles mensajes angélicos para géminis concentrar en la lectura géminis conectarte conmigo respira profundo así recibir todos los mensajes que necesitas recibir arcángel saquiel la luz de la transmutación te ilumina en este momento vamos por el cambio y la renovación yo te ayudo están con muchos cambios que me inicié últimamente por lo que vengo viendo en las lecturas de ustedes mucha revolución y movimiento en la vida de géminis vamos con un mensaje de las runas vikingas a ver qué energías a ver qué te dice este oráculo hay qué linda algis o el depende en el alfabeto sí que esté discriminado es un escudo de protección contra todo mal nos llama a conectar con lo sagrado y el símbolo de amistad y plenitud por lo cual su influencia es muy positiva como trabajo evolutivo te pide enfrentar tus propias tinieblas para convertirte en un verdadero guerrero de luz nuevas amistades llegan a tu vida utiliza esta runa como amuleto sagrado de protección totalmente la puedes ver te la puedes escribir sí de tu lado izquierdo sí que es el lado del corazón y es un símbolo de protección geminis es un símbolo de protección bueno vamos con el poder de los arcángeles a ver qué energías va a estar manejando géminis 10 de miguel claro los cambios los cambios y las soluciones busca el número 14 lo espiritual que seguramente vas a encontrar un mensaje amplio para vos que te dice el 10 de miguel esta situación ha concluido y por fin eres libre ahora tienes por delante nuevas oportunidades para la felicidad deja atrás el pasado cerrando ciclo géminis el 14 de soluciones arcángel saquiel presta atención que ya es la segunda vez que aparece el arcángel saquiel el éxito como resultado de un acuerdo objetivo autocontrol y paciencia energía penévola y sanadora para vos ser una transformación a tu vida sí para avanzar y evolucionar bueno a ver estamos como así un poquito la defensiva si en el plano amoroso qué es lo que pasa geminis ahí estamos sospechando de que nos están engañando estamos ahí alerta estamos con desconfianza qué es lo que está pasando estamos con desconfianza de la pareja actual porque todavía no terminamos de sanar un pasado estoy viendo acá que necesitas equilibrar la parte amorosa necesitas tener más confianza y empoderar necesitas conectar con las emociones necesitas ir adentro y reflexionar sobre todas esas pensamientos y ideas que tenés en tu cabeza y esa desconfianza que tenés con tu pareja o con tu persona especial con quien sea si soltando el pasado vas a poder resolver el presente y proyectar un futuro me están diciendo acá soltando el pasado vas a poder vivir el presente y proyectar el futuro los fantasmas del pasado no tienen que involucrarse en tu relación actual si geminis veo que hay muchos pensamientos y mucha desconfianza acá con el tema de las relaciones de la pareja de la persona especial las personas de geminis que están solas están muy a la defensiva se tienen que abrir a las emociones si quieren que aparezca alguien si están buscando pareja si se tienen que abrir en la parte emocional no estar a la defensiva de esa manera va a aparecer la persona indicada bueno en el plano emocional estamos bastante desequilibrados geminis no sé qué es lo que está pasando ahí hay que terminar de sanar y soltar un pasado para tener la estabilidad si viene una nueva propuesta laboral viene un nuevo inicio viene una llamada que están esperando sí que a partir de esa llamada van a tener mucho ingreso de dinero si se empiezan a mover las cuentas de geminis si estuvieron pasando por una situación de que no tenían las cosas claras o puede también que recuperen algún dinero que les debía por lo que estoy viendo acá si estoy viendo cosas que no fueron transparentes hubo alguna estafa por ahí dando vueltas y bueno las energías son de avance y de recibir lo que se merecen por derecho divino en la parte económica así que si están pasando por esa situación que fueron estafados engañados o no les dieron lo que les correspondía se liberan las energías para avanzar y se van a sentir empoderados si les va a cambiar la energía que se resuelva toda esta situación económica que los tenéis preocupados veo mudanza viajes cambio de sitio o ir a visitar alguna persona al exterior si puede ser exterior u otra provincia ciudad de tu mismo país si algún contacto amoroso en el extranjero igualmente ustedes están extrañando bastante bastante enfocados en esa relación se tienen que dejar fluir tienen que soltar el control para poder avanzar y tener esta nueva propuesta de amor tener esta relación sana que se merece Géminis si están siendo guiados a tener este nuevo inicio en el amor si están siendo protegidos con la energía de la estrella pero tienen que equilibrar las emociones y dejarse fluir soltar el control Géminis si quieres que se estabilicen las emociones en tu vida si vamos a ver que dicen los guías disfrute de todo lo que haga todo el mundo es valioso y la amabilidad cuenta Géminis vamos con el oráculo de tecitos para el alma a ver que tecitos se tiene que tomar Géminis y bueno se cayó se cayó y voló una energía para Géminis tecito de melisa para vos tecito de melisa para Géminis reconozco mis miedos te dicen el miedo vive en mi presente cuando no confío y aunque la vida está llena de cosas que pueden asustarme lo acepto y lo transformo en valentía me resuena mucho con la situación esta de que estás con miedo a que te engañen, te mientan si no te sean fieles en tu relación porque todavía no terminaste de soltar cosas que te pasaron en el pasado entonces no tenés plena confianza en tu pareja actual Géminis relaja un poquito y disfruta de la relación borra los fantasmas del pasado que te estoy mirada los ángeles todo tan en sincronicidad perdonar y aprender liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente Géminis clarísimo, clarísimo el mensaje de tu lectura deje que lo ayuden sus amigos pida y acepte el apoyo de los demás y merece la pena esperar la sincronización divina actúa en la vida amorosa te dicen muy clara tu lectura espero que la hayas podido interpretar y que te resuene y puedas resolver lo que tengas que resolver Géminis si? borrando los fantasmas de los ex y del pasado y enfocándose en la relación actual energías con las que vas a conectar hombre Libra, hombre Acuario, hombre Aries hombre Virgo, hombre Leo y mujer Libra y vamos con las iniciales que puedes llegar a conectar con vos a partir de que te llegó esta lectura la X la Q, la A, la M y la C y vamos a cerrar tu lectura con un mensajito practico la generosidad y benevolencia conmigo mismo y con los demás es tu mensaje Géminis bueno, llegamos al final de tu lectura espero que te haya resonado que me lo dejes saber en comentarios si te interesó el contenido suscribite, activa la campanita y déjamelo saber en comentarios así te conozco nos vemos la próxima, te quiero besos gigantes Géminis, chau 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 chau